Vamos a otro escenario que podríamos definir de, pasamos de Clarín miente a Héctor no me deja mentir, que es la frase que planteó Alberto Fernández en la reunión en el Malva organizada por el grupo Clarín, pero también vamos a un escenario en el que es esperable que el gobierno futuro que va a comenzar en una crisis económica muy profunda, con muchísima incertidumbre respecto de no sólo cuántas reservas va a haber en el Banco Central, cuántos pobres va a haber en la Argentina, elija qué conflictos tener y qué no, y entiendo políticamente que ese no va a ser el primer conflicto. La próxima decisión regulatoria que le interesa al sistema de medios es la neutralidad de la red. ¿Qué es esto? La neutralidad de la red establece que el que te provee el servicio de internet no le dé un mejor tratamiento, es decir, no haga viajar más veloz los datos de determinada cara versus otra. Por ejemplo, Clarín podría hacer viajar más lento los datos que llegan con Netflix a tu casa para que vos te hartes y te mudes a flow. Bueno, Argentina tiene una ley que se llama Argentina Digital, sancionada en el 2014, que establece de un modo medio vago la cuestión de la neutralidad de la red, habría que mejorarla. Un elemento que yo entendería factible, además de necesario, sería que el poder legislativo en Argentina sancionara una ley que estableciera que la provisión de servicios de internet y TV de pago y de telefonía móvil sea servicio público. O sea, declarar servicio público la provisión de esos tres servicios. ¿Qué establecería eso? La posibilidad de que el Estado controle y establezca el valor de las tarifas. Empecémoslo concretamente, la vida cotidiana de una persona. ¿Cómo consigue trabajo una persona que vive en una villa, en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires? Necesita tener un teléfono móvil. Esa persona que necesita tener un teléfono móvil porque el teléfono fijo no cubre el territorio donde habita, lo paga mucho más caro que cualquiera de nosotros que podemos planificar un gasto y pagar un abono mensual que incluye determinada cantidad de bits o de kilobytes o de velocidad para navegar por internet. De eso hablamos, cuando hablamos, por ejemplo, de igualdad social. ¿Cómo reducir la desigualdad de este país mucho más empobrecido que el que teníamos en el diciembre de 2015? Quizá con mecanismos que no vayan a apuntar a un conflicto tan concreto y que le cambie la vida a las personas. Estamos en una sociedad mediatizada, no hay modo de vivir sin telefonía móvil, por ejemplo, y por ahí sería un camino para pensar en reducir los niveles de concentración. ¿Por qué Alberto Fernández podría volver a ser clarinista si es que lo dejó de ser en algún momento? ¿Por qué Clarín volvería a abrazar a Alberto Fernández? Porque ahora tendría un argumento interesante para pensar que es que ellos son el capital nacional, ellos digo el grupo Clarín, frente a los fantasmas gigantes de internet que son de capital extranjero y que no tributan ni un peso en Argentina y que no generan empleo. Los rivales de Clarín hoy son Netflix, son Google, Amazon, Facebook. Entonces, de nuevo, un gobierno defendiendo el capital nacional frente al fantasma del capital transnacional que quiere extraer los dólares de la economía argentina sería un buen argumento. Estamos ante un conflicto que incluso va a ser más distante en la vida cotidiana de lo que era la ley audiovisual en 2009.